El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de la REA y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, TJF, acordaron una reducción de sus salarios en un 25%, por lo que los consejeros de la Judicatura obtendrán mensualmente 198.000 pesos, salario menor al que recibirá un ministro de la Corte, que es de 201.911 pesos al mes. En reunión a puerta cerrada, Zaldívar y los consejeros también acordaron que los 1.502 jueces de distrito y magistrados mantendrán su sueldo de 132.431 pesos mensuales y 145.1266 pesos respectivamente. En este tenor también quedaron los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes reducirán su sueldo para atender el llamado de austeridad, que convocó el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Este acuerdo, se da un día después que los ministros anunciaran una reducción homologada de sus sueldos. Por lo que ahora todos ganaran 201.911 pesos mensuales, 25% menos de lo que ganaban hasta diciembre pasado, cuando reportaban percepciones de 269.215 pesos. Con este acuerdo, en breve el Poder Judicial de la Federación publicará los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación conforme a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación 2019 para asegurar que sus percepciones no sean disminuidas durante eso. En cargo, de esta forma, se espera que las plazas de alto nivel administrativo al interior del Consejo de la Judicatura Federal, reduzcan sus salarios y ajustarlos al artículo 127 constitucional, que establece que ningún funcionario público ganará más que el presidente de la República, es decir, que ganarán menos de 108.000 pesos mensuales, de acuerdo al artículo 94 constitucional. La remuneración que perciban los ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, magistrados electorales y juzgadores federales, no podrá ser disminuida durante su encargo mientras que el 123 constitucional marca el principio de que a trabajo igual debe corresponder. Salario igual. Finanzas Bansico lleva a la Corte Ley de Salarios de AML o Finanzas OCDE pide reconsiderar la reducción de salario sociedad. Habrá recorte de 3.000 trabajadores del ISSST en todo el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!